Hola amigos, gracias por vernos. Estamos de vuelta con estos tutoriales de inglés y hoy vamos a hablar de los artículos, en especial de estos. A, N, V, o THE, o THE, o THE. Ya les voy a explicar esa pronunciación. Estos artículos, en especial de estos dos primeros, se usan cuando queremos decir, por ejemplo, una casa, o un carro, o un avión. ¿Ok? Pero hay una diferencia y una regla gramatical que tenemos que tener en cuenta antes de usarlo. Primero es que vamos a usar solamente, A, o A, cuando nuestra palabra empieza por consonante, o sea, las que no son vocales. Y vamos a usar, N, solamente con las palabras que empiecen por vowel o vocal. ¿Ok? Ya en un segundo voy a explicarles de qué se trata el THE. Tenemos aquí cinco ejemplos. Orange, qué deliciosa, ¿no? La naranja. Apple, otra fruta, la manzana. Car, que es el coche o el carro. Dog, de dog, el perro. Y elephant, otro gran animal, elephant. Ahora, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, entonces, A, o N, iría en estas de siguiente manera. Por ejemplo, les dije que si empezaba con vocal, arrancábamos con... Muy bien, con N, entonces sería... An orange, una naranja. Hey, I want an orange. Yo quiero una naranja. Con apple. Fácil, ¿no? An apple. Si, por ejemplo, ustedes ven por ahí una manzana y dicen... Wow, an apple. ¿Ok? Ahora, car, como empieza con consonante y no con vocal, entonces sería... A car. Voy a usarla en capital lever, en mayúscula, como estábamos haciendo. A car. Ahora, otras personas también dicen... Oh, a car. ¿Ok? Ya depende de la pronunciación de donde estemos. A car o a car. Luego, con dog, que empieza por D, que es otra consonante, entonces diríamos... A dog. ¿Ok? Si nos vamos, nos decimos... Oh my God, a dog. ¿Ok? Y elephant, nuevamente, es un vowel, es una vocal, entonces diríamos... An elephant. ¿Ok? An elephant. Importante. Si voy a decir, no una, sino dos o más naranjas, no voy a usar este artículo. ¿Ok? Si yo digo, hay, digamos, diez naranjas, yo diría... Oranges. Con una S. Que es plurales, que lo estaremos viendo en otro video. O apples. Pero no puedo decir... An apples, porque sería el equivalente en español... Una manzanas. Y todos sabemos que eso es un error. Muy bien. Ahora, con the... ¿Qué ha hecho esto, verdad? Muy bien. Con the... Es cuando estamos hablando de específico. Por ejemplo... The car is blue. The car... Es... Blue. Porque estamos hablando de ese carro en específico. O por ejemplo... The elephant is big. O... The dog is cute. O... The apple is delicious. ¿Ok? O... The orange is really yellow. Es muy amarilla. Ahora, nótese que la pronunciación varía dependiendo también si es vocal o consonante. Por ejemplo... Como esta es vocal, la perfecta pronunciación sería... The... The orange. ¿Ok? The orange. Como la siguiente también es vocal, diríamos... The apple. The apple is delicious. Como la siguiente es consonante, diríamos... The... Esta sería... The... Y esta sería... The... The car... The car... The car... Lo mismo con la siguiente. The dog... No es... The dog... Sino... The dog... Y la última como también empieza por vocal, diríamos... The elephant... ¿Ok? Amigos, así de fácil es usar... A-N-N-D Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.